BOTONCITO DE CARIÑO BOTONCITO DE CARIÑO TÚ QUE ALUMBRAS MI EXISTENCIA TE LO JURO VIDA MÍA HACE FALTA TU PRESENCIA YO SE VIÉ QUE TÚ HAS SUFIDO PERO ÉCHALO AL OLVIDO YA LLEGÓ TU JARDINERO Y HA DE SER TU AMOR TINCERO BOTONCITO DE CARIÑO DEJA YA DE ANDAR PENANDO ARREJUNTATE A MI LADO Y OLVIDEMOS EL PASADO BOTONCITO DE CARIÑO TÚ QUE ALUMBRAS MI EXISTENCIA TE LO JURO VIDA MÍA QUE HACE FALTA TU PRESENCIA Y YO SE VIÉ QUE TÚ HAS SUFIDO PERO ÉCHALO AL OLVIDO Y YA LLEGÓ TU JARDINERO Y HA DE SER TU AMOR SINCERO MÍA MÍA Otra vez la luz del día Lágrimas, mi cama fría Ella se fue, debí hacer Y mis hijos en la mesa Ven que sufro mi tristeza Y me dicen así Para consolar Ya no lloré Padre, ya no lloré Todavía somos hijos tuyos Y nos llenas con orgullo Nuestra madre nos abandonó Sin saber lo que mejor dejó Un padre sin igual Quiero que me vean sonriendo Aunque dentro estoy muriendo Oh gran Dios Dame fe Hoy mis hijos son primero Y mañana yo no espero Oír así En sus voces Ya no lloré Padre, ya no lloré Todavía somos hijos tuyos Y nos llenas con orgullo Nuestra madre nos abandonó Sin saber lo que mejor dejó Un padre sin igual Un padre sin igual Un padre sin igual Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llegas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amor, mi hijo con sentido Yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras, mi amor Me verás de cantina en cantina Gritando tu nombre, tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito con sentido Yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Quiero que me digas amor Lo que me digas amor Yo te quiero con locura Fui de ti amor Que nació cuando yo te desee Que nació cuando yo me entregué Sin saber que esperaba de ti Fui de ti amor Que te entrego con mi corazón Que te doy sin poner condición Porque no hay otra luz para mí Yo conocí la tristeza Hasta que al fin te encontraré Porque tu blanca tibieza Hoy me devolvió la fe Fui de ti amor Que no quiero volver a sufrir Yo te juro que voy a morir Si algún día te alejas de mí Cuide de ti amor Que nació cuando yo te besé Que nació cuando yo me entregué Sin saber que esperaba de ti Fui de ti amor Que te entrego con mi corazón Que te doy sin poner condición Porque no hay otra luz para mí Yo conocí la tristeza Hasta que al fin te encontraré Porque tu blanca tibieza Hoy me devolvió la fe Fui de ti amor Que no quiero volver a sufrir Yo te juro que voy a morir Si algún día te alejas de mí ¡Adiós! Hoy tienes que decidirte Si te quedas o te vas Si la calle es tu destino Muy contenta vivirás Siempre tuviste lo bueno Y lo bueno es lo mejor Lo que nunca me entregaste Fueron caricias mi amor Y no quiero hacerte daño Ni te quiero detener Mis hijos aquí se quedan Al calor de otra mujer Siempre tuviste lo bueno Y lo bueno es lo mejor Lo que nunca me entregaste Fueron caricias mi amor Ya puedes tomar la calle Si yo te doy mi bendición No quiero volver a verte Ni pidas información Y no quiero hacerte daño Ni te quiero detener Mis hijos aquí se quedan Al calor de otra mujer No quiero ver Si yo te quiero detener Si yo te quiero detener Si yo te quiero detener Necesito tu amor Para ir a no sufrir Estas penas tan grandes Que me causan dolor No tienes que sufrir Piensa pronto en volver Pa' quitarme estas penas Que no puedo aguantar El amor que te di Con cariño sincero No supiste quererme Como yo te pedí Si me guardas rencor Olvida y el pasado Piensa pronto en volver Otra vez a mi lado Necesito tu amor Para ir a no sufrir Estas penas tan grandes Que me causan dolor No me dejes sufrir Piensa pronto en volver Pa' quitarme estas penas Que no puedo aguantar No me dejes sufrir El amor que te di Con cariño sincero No supiste quererme Como yo te pedí Si me guardas rencor Olvida y el pasado Piensa pronto en volver Otra vez a mi lado No me dejes sufrir No me dejes sufrir Ya viene amaneciendo, yo sigo con mi canto Yo quiero encontrar a la que quiero tanto Compréndeme, no seas malita Compréndeme, si estás solita Mira que yo te suspiro Si yo te miro, extrañándote corazón Ya viene amaneciendo la luz La gracia nos alumbra Para revisar ¿A dónde está mi amada? Levántate, no seas ingrata Levántate, mira al que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Ay, ay, ay No seas ingrata, mira al que te ama No seas ingrata, mira al que te ama Me diste vida, me diste luz Me diste luna, me diste sol Me diste todo lo que soy yo Y agradecido siempre estoy yo Y agradecido siempre estoy yo Por las ofertas que Dios me ha dado Y mientras Dios me concede vida Agradecido estaré de ti Por las ofertas que Dios me ha dado Y mientras Dios me ha dado Y mientras Dios me concede vida Felices días me pasaré Felices días me pasaré No más pensando yo en ti mujer Por muchos bienes que tú me has hecho Tal vez ya nunca te olvidaré Agradecido estaré de ti Agradecido estaré de ti Y mientras Dios me concede Y mientras Dios me concede vida Y mientras Dios me concede vida Felices días me pasan Felices días me pasaré Felices días me pasaré No más pensando yo en ti mujer Por muchos bienes que tú me has hecho Tal vez ya nunca te olvidaré Viva dichosa Mientras que yo ando entre balas Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor el día en que yo quiera enlistarme Soy huerfanito y aquí me encuentro en Vietnam Quiero que vayas a mi jardín Para que pongas una flor Si yo no vuelvo Pero juré En el mundo no tengo padre Soy huerfanito y no me falles con tu amor Mientras que yo no me falles con tu amor Quiero que vayas a mi jardín A rezarme Para que pongas una flor Si yo no vuelvo Pero juré En el mundo no tengo padre Soy huerfanito y no me falles con tu amor Soy huerfanito y no me falles con tu amor Cantinero 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 Aunque esté borracho Oiganme otro rato Acompáñenme en mi pena La que da mi dicha Y a esa dicha ajena No soy Ni seré el primero Que por ser sincero yo desespero Que por entregarme entero Alguien traicionero se burló de mí Caray, cómo la quiero Diosito, cuídala por favor Ella no tiene culpa de no quererme Cuídala Dios, por favor Cantinero, cantinero Mira cómo lloro por un amor ingrato Tengo el alma rota, rota Y para robar mi pena Sírvame otra copa No soy, ni seré el primero Que por ser sincero yo desespero Que por entregarme entero Alguien traicionero se burló de mí No soy, ni seré el primero No soy, ni seré el primero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.